¿Se imaginan a ustedes un equipo de ciclismo perteneciente al World Tour? Bueno, de eso es lo que se está hablando en estos momentos. Y de eso es lo que vamos a hablar, sobre las implicaciones que traería para el país y cuánto valdría que Chris Froome y Gerardín Thomas sean parte de un equipo colombiano. Oiga, pero miren que con motivo del Tour Colombia 2.1, pues en nuestro país hay muchos directivos del ciclismo mundial. Aprovechando ello, el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, el presidente Iván Duque, se reunieron con el fundador de este Team Sky, Dave Bredsport, quien busca la posibilidad de que nuestro país sea el patrocinador número uno de lo que hasta el 2020 será el Team Sky, teniendo además a Froome y a Gerardín Thomas. La posibilidad está abierta, además porque buscan también integración de empresas colombianas. Ya hay un nombre, Ecopetrol, que podría entrar en esa lista para poder tener a esa escuadra en nuestro país. Del Sky, hay que decir que dejó de tener el patrocinio por parte de la cadena de televisión deportiva más grande del Reino Unido. En este caso, Sky, precisamente. Llegaron nuevos dueños y estos nuevos dueños no estaban interesados en patrocinar un equipo de ciclismo que había estado salpicado por algunos escándalos, entre ellos el de Salbutanol, que protagonizó el propio Chris Froome. Esto ha hecho que los directivos del equipo tengan que salir a buscar nuevos patrocinadores y Colombia surge como una posibilidad para erradicar al equipo más poderoso de ciclismo que hay en este momento en el planeta. De cifras se hablan muchas, pero la real es que nos va a costar 30 millones de dólares al año. ¿Esto para qué? Pues para poder tener a Christopher Froome y seguir teniendo a Gerardín Thomas y igual también al colombiano Egan Bernal, que ya es parte de la élite del ciclismo mundial. Ahora bien, la otra implicación que traería que llegue el Sky, lo que llamamos Sky en este momento, a Colombia es que sería el principal reclutador del talento colombiano en este momento. Es decir, garantizaría que los mejores ciclistas que surgen en Colombia lleguen al equipo y se conviertan en la renovación de Froome y también de Gerardín Thomas, así como pasó con Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa. En ese sentido, en cuanto al tema deportivo, sería muy bueno, ya que nuestro país volvería a tener un equipo de ciclismo el cual no tiene desde el 2015 y además podríamos pensar en una estructura que garantice la formación de nuevos ciclistas para seguir teniendo el nombre de Colombia en la élite de la UCI. Eso por el lado deportivo. Por el lado financiero es que viene el principal obstáculo. Como decía Carolina, son 30 millones de dólares al año y el plan de Coldeportes es que este equipo sea de Colombia por los próximos 10 años. Multipliquen ustedes, 30 por 10 es una gran inversión para el gobierno nacional. ¿Pero ustedes creen que es posible que en nuestro país podamos patrocinar un equipo con semejantes estrellas de la élite del ciclismo? Toda la información del Tour Colombia en Antena 2. ¡Gracias!